Voy a contarles la historia, les hablo de un mágico ser Campeón entre campeones y entre reyes el rey El planeta te da las gracias porque unes a las razas Sin importar las regiones, con amor y sin rencores Divina juventud para un día lleno de vida Vida que pide la fiesta, fiesta del deporte con su gran orquesta Solo tú puedes lograr el milagro de un abrazo Entre dos desconocidos, con un símbolo del mental Saltos, gritos, llanto y risa, sinónimos de emoción Fútbol, mi querido fútbol Los estadios este mes en el balón va a rodar Es el momento supremo, se está jugando mundial Los estadios este mes en el balón va a rodar Es el momento supremo, se está jugando mundial El mundial El mundial Los estadios este mes en el balón va a rodar Es el momento supremo, se está jugando mundial El mundial El mundial